La Secretaría de Salud informó que en cinco meses los casos de chikungunya se dispararon en el país al pasar de 458 a 3306. Los casos confirmados han aparecido en 16 estados del país, sin embargo se espera que en los próximos meses se dispensen también y se propaguen al norte debido a la temporada de lluvia y también por los flujos migratorios. El chikungunya es una enfermedad transmitida al ser humano por mosquitos y entre otros síntomas provoca fiebre y fuertes dolores articulares. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.